¿Sabes qué es lo mejor del mundo? ¿Ya están aquí? Hola, soy Detectiven y estoy aquí para investigar qué es lo mejor del mundo. Y como buen investigador, necesito consultar mis fuentes. Hola, hola. Hola. Ya, 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 ya. Te veo. Mucho gusto, soy Detectiven. ¿Y tú quién eres? Eh, mi nombre es Antonia, soy adoptada. Eh, mi juguete favorito es este. Se llama mi osito blanco. En realidad se llama osito blanco. Eh, yo le puse mi bufanda para que se luzca bonito. ¿Tú sabes qué es lo mejor del mundo? Sí. ¡Excelente! Soy todo oído. No te voy a decir, pero te voy a dar piso. Está bien, yo puedo adivinar. Tienes seis letras. ¿Y me puedes decir al menos una? Comienza por P. ¿Y se puede saber por qué es lo mejor del mundo para ti? Porque están muy bonitos. Y muy hermosos. Y muy lindos. Y eso. ¡Ajá! Los investigadores como yo. ¡No! ¡No! Si no son los investigadores, ¿entonces qué hacen? Popo. ¡Guácala! ¡Y chichi! No, pero un olor limpia. ¿Y entonces a qué huelen? A delicioso. A ver, son lindos. Hacen popo y chichi, pero huelen delicioso. ¡Ya sé! ¡Los bebés! ¡No! ¡Ay! Y otra pista, porfis. ¿Tienen cuatro patas? ¡Claro! ¡Las mesas! ¡No! ¡Las mesas no están vivas! ¡Ay! ¡Ay! Sí, es cierto. Perdón, perdón. Es cierto. Pero, entonces, ¿qué más pueden hacer? Jugar, corretear. Uno le lanza la pelota, luego regresa con ella y así juega. Te voy a dibujar algo que es una buena pestaña. Una huella. ¿Algo que deja huella? ¡Esto! ¿Y tienen mucho pelo? Te digo, ¿qué son? Bueno. Pues no. Tienes que adivinar. Está bien. ¿Tiene la letra F? No. ¿La letra M? No. ¡Ay! Por favor, Antonia, si está muy difícil de adivinar. Dame otra pista, porfis. Algunos son pequeños. Algunos son medianos. Algunos son grandes. No, 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 un momento, un momento, pero es que tus pistas despistan. Algunos son amarillos, algunos son blancos, algunos son negros, algunos son cafés. Van a tener que ayudarme porque no voy a poder resolver esto yo solo. ¿Ya digo las razas? ¿Razas? Algunos son labrador, golden retriever, chih tzu, salchicha, dálmata, pig bull y muchos más. ¿Y tienen la letra E? Sí. ¿Y la letra R? Dos veces. Los perros son lo mejor del mundo. A mí me encantan. ¿A ustedes también? Lo mejor del mundo son los perros. ¡Gracias! ¡Gracias!